Muy buenos días en la colonia Roma, en la alcaldía de Coctemoc. Imagínense cómo se desperdiciaron perder alrededor de 4 a 5 millones de pesos destrozando este automóvil que muestra mi compañero Adriano Ortega. Esto ocurre en la calle de Zacatecas, esquina con Yucatán, donde el conductor de este automóvil deportivo se impactó contra la banqueta, contra un poste y asimismo lo que es la jardinera que se encuentra sobre Yucatán y Zacatecas. Hay que tener en cuenta que el conductor, un joven de aproximadamente 30 años, salió caminando, cojeando y abandonó este automóvil. Este auto trae un permiso de circulación expedido en el municipio de General Canuto Aneri, en el estado de Guerrero. No trae placas, una hoja de permiso para circular sin placas que vence en septiembre de este año. Pero elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana llegaron solo en espera de una grúa para poder remolcar esta unidad al corralón y asimismo tratar de localizar al dueño de este automóvil que lo dejó aquí abandonado en la colonia Roma, aquí en la alcaldía de Coctemoc. Andrea, fácil las cosas, manejar con cuidado porque sobre Yucatán y Zacatecas aún nayerán el pavimento resbaloso debido a la cantidad de aceite que quedó regado tras ese choque, Andrea. Muy bien, Ramcar, pues muchísimas gracias. Ahí lo tiene un Lamborghini que registrado en el estado de Guerrero. Ramcar, si entendí bien, que ayer se impactó ahí en la colonia Roma causando todos estos destrozos. En fin, así la Ciudad de México. Ramcar, gracias por tu reporte. Hacemos una breve...